José Luis perdió al amor de su vida. El precio que pagó por hacer justicia fue el vestido. Pero tiene que ir a morir hace dos años con la chelita y le dijo que estábamos esperando. Y después de la desgracia que vivió, se encontra el amor en una vela. Prófuga de vestido. Será el estreno mañana a 8.30 de la noche. Am, cicatrices.